Pensando de que el pueblo iba a seguir apoyando más de lo mismo, es decir, más corrupción y más pobreza y más humillación y más clasismo y más racismo. ¡Al caraco con todo eso! Podrán decirse muchas cosas de la expresión de lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Podrán decirse que fue excesiva, que es hiriente, pero pues nadie podrá afirmar que es imprecisa porque Morena arrasó a la oposición hace 50 días. Pero en México, el arrasado, el derrotado, quiere salir victorioso también, como si nada hubiera ocurrido. Ahí está la imagen de hoy. Uno dice que ganaron y mandaron al carajo a los perdedores. Y el otro, el perdedor, hace como que no perdió. Es más, hace como que también ganó. López Obrador y Alito en un viernes de lluvia. Dejémoslo ahí. Se quedan con qué importa. Gracias. Buen fin de semana. Ánimo.